Pasando por la calle, sin ver mucho detalle En la puerta de aquel bar te conocí No sabía que te gustaba, me quiero más bien poquito Demasiado guapa pa' mí, pasé de ti Pero tú me perseguiste, no sabía que era por mí Yendo con gente a mi lado no entendí En un bar me preguntaste si me gustaba salir Y ahora sé que traslochaba porque te buscaba a ti Porque es contigo, con quien me siento Superman, un sinsentido Si eres tú quien me salvará como un mendigo Mi vida, te pido que te quedes conmigo para siempre Si la vida tenía un plan para mí, tú debes de ser Ya no me queda más cora para otra tirita, mi niña cuídamelo bien Complicado lo de amar con tantas heridas Pero fue más complicado no intentarlo viéndote allí Como capitán de este barco iba a la deriva Con tanto miedo no vi que estabas por mí Y me fui de allí Pero tú me perseguiste, no sabía que era por mí Yendo con gente a mi lado no entendí En un bar me preguntaste si me gustaba salir Y ahora sé que traslochaba porque te buscaba a ti Porque es contigo, con quien me siento Superman, un sinsentido Si eres tú quien me salvará como un mendigo Mi vida, te pido mil mañanas de mimos para siempre Porque es contigo